Bueno, 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 bueno chicos, bueno, tenemos noticia, tenemos primicia, bueno, sé que la noticia fue ayer, ya me conocen, soy un poquito lentico con estas cosas Pero bueno amigos, lo importante es la noticia que tenemos, el boom tan absoluto que hubo entre ayer y hoy en el mundo del gaming es brutal Como lo están viendo en el título y en la miniatura y como lo han visto en el resto de videos porque toda la comunidad entera está hablando de ello Microsoft compró a Activision Blizzard, o sea, brutal, una de las, creo que es la mayor compra en la historia de los videojuegos en cuanto a valor Es una cosa brutal, entonces que vamos a hacer ahorita, vamos a repasar la noticia, vamos a ver todo lo oficial que ha salido Y al final les voy a dar un poquito mi opinión de lo que ha estado pasando y de que, como nos puede afectar esto a nosotros, por ejemplo, jugadores de Call of Duty Pero también a los de los otros juegos como Overwatch, Diablo y todas estas cosas del estilo, entonces vamos Bueno amigos, de fondo tendrán un gameplay, yo que sé, de Warzone que estuve jugando estos días, pues para ponerles algo Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La noticia oficial es que Microsoft oficialmente ya casi que cerraron el trato por la compra de Activision Blizzard En unos 68 millones de dólares, o sea, en unos, bueno, ¿qué les estoy diciendo? 68.700 millones de dólares Ellos dicen billones, pero es porque ellos son inferiores a nosotros ¿Qué es lo que pasa? Que esto es una auténtica barbaridad, es una cifra de escándalo, la verdad Es una cifra de escándalo, pero bueno, Activision yo no sé si en este momento vale todo eso Porque pensemos en todos los escándalos que han habido, estas cosas del acoso Todo lo que ha pasado allá en la sede en California Para mí eso tendría que haber disminuido bastante el valor de Activision Entonces no creo que esto haya sido el valor cuando, yo que sé, apenas antes de los escándalos No creo que este haya sido el valor Además yo creo que esto facilita un poquito la compra Pero bueno, vamos a seguir viendo cómo se desarrolla el tema De momento no tenemos demasiado, la verdad, lo único que podemos es especular de manera racional Y analizar una que otra declaración que ha soltado, por ejemplo, el vicepresidente del gaming en Microsoft Y cosas así del estilo Entonces amigos, esta gente declaró en primera y lo que yo veo, la verdad, negativo Y es que Bobby Kotick, el imbécil este, el que actualmente es CEO de Activision El que básicamente tiene a la empresa donde está Va a seguir de CEO por lo menos, creo que es hasta, creo que es un año más Entonces la verdad, yo no le encuentro sentido a esa decisión Este imbécil es el que tiene la imagen de Activision por los suelos Entonces para mí no tiene ningún sentido conservarlo ahí en el lugar de CEO de Activision Para mí habría que correrlo ya O sea, la compra para mí habría tenido que venir con la condición de echar a este idiota Pero como fuera, o sea, como sea que fuese Pero pues bueno, ellos son Microsoft Ellos verán cómo manejan el asunto Además pues si de pronto el cambio era muy brusco Entonces les dan un tipo de adaptación para adaptarse ¿Sí me entienden? Y bueno, asumo que también sacarán una purga Cortarán las cabezas que se tengan que cortar Sacarán a los impresentables de los escándalos Y bueno, creo que hasta ahí va a quedar la cosa Porque por el lado creativo también Piensen todos los estudios que se anexó Microsoft, Heightmoon Studios, Raven Software Los principales, Infinity War, Treyarch, Sledgehammer Y todos los demás O sea, estos, los que por ejemplo, Radical Entertainment Los que desarrollaron Prototype y Crash Bandicoot Que otros Los que desarrollaron Overwatch, por ejemplo Work, todo O sea, todo Compraron una cantidad de estudios Bestial, amigos Entonces yo creo que eso no lo van a tocar Yo creo que eso Por esa parte yo no creo que cambie demasiado Lo que sí creo que cambie No estoy seguro Claro que no O sea, todo lo que les diga Van a ser especulaciones mías E inferencias mías Y lo que creo que sí puede cambiar Es el, es el contrato de accesibilidad O sea, ¿a qué me refiero? Todos sabemos que actualmente La saga, bueno, actualmente no Desde hace ya bastante tiempo Más o menos desde las épocas de Black Ops 2, podríamos decir O Call of Duty Ghost, podríamos decir Todos sabemos que la saga tiene como una Especie entre muchas comillas De prioridad con Playstation Todos lo sabemos No es un contrato de exclusividad Como les digo Pero sí es algo de prioridad Creo que es seguro Que esto directamente va a cambiar Creo que esto se va a ir directamente al traste Y eso es genial a decir verdad Porque por ejemplo En la beta Los que tenemos Xbox Nos toca esperar como una semana de espera Igual en la fecha de salida del juego Es verdad que a día de hoy La diferencia no está tan marcada Por ejemplo En el tema Por ejemplo en Black Ops 3 Les recuerdo la polémica que hubo con los DLC Es porque todo iba para Playstation Todo primero salía en Playstation A los de Xbox Nos tocaba esperar bastante Lo bueno es que ya no hay DLC Y entonces Ya esas diferencias se cortan Entonces pues no va a ser tanto Pero sí de alguna manera Va a tener que cambiar Y se va a tener que igualar También el tema de los de la exclusividad del juego No creo que Call of Duty No creo que Call of Duty vaya a ser exclusivo De Xbox O sea Me cuesta creérmelo Me cuesta creérmelo Porque lo que tiene El mercado que tiene Call of Duty En Playstation Creo que es el más grande Entre PC, Xbox y Playstation Por lo tanto Sería tonto Pasarlo a exclusivo Sería algo muy tonto Es verdad que la consola ganaría muchísimo Pero en términos de ventas Perderían muchísimo Entonces no creo que No creo que vaya por ese lado Pero bueno Otra cosa que sí o sí Cambiará Y que también es fabulosa Es que Phil Spencer El vicepresidente ejecutivo Del gaming De Microsoft El que está tomando Todas estas decisiones Tan brutales Está elevando tantos estudios Miren el Game Pass Dónde está Miren Halo Dónde está Miren Forza Dónde está Este hombre Que es un genio absoluto Dijo que va a traer La mayor cantidad De juegos De Activision Blizzard Estoy leyendo la noticia Al Game Pass La va a traer Al Game Pass Y eso es fabuloso Fabuloso Amigos Porque todos los que tenemos Una Xbox Ya sea One Ya sea Series X O lo que sea Vamos a poder descargar Todos Ojalá Dentro de aquí a unos meses Claro Todos los Call of Duty Desde el Call of Duty Uno hasta el Vanguard Pero eso amigos Vamos a estar hablando De que todos los Call of Duty La biblioteca entera De Call of Duty Va a estar disponible Ahí en Xbox Y es brutal Porque de pronto Nos vamos a encontrar Con más facilidad Jugadores en Call of Duty 4 En Call of Duty 3 En World War En Black Ops 2 En lo que sea Me parece brutal Además para los coleccionistas Para los que quieran tenerlos O para los que no los hayan jugado Pues ahí los van a tener De manera gratuita Gratuita con el Game Pass O sea Brutal Brutal Sencillamente A mi me encanta A mi me encanta En lo personal Porque ya no voy a tener Que hacer maromas Ni ilegalidades Para conseguir los juegos Entonces Los voy a poder jugar De manera más sencilla En Xbox Eso me parece brutal Eso brutal Otro punto interesante Y eso lo veo yo Más desde el lado Pues ya es algo Que yo tejí yo mismo Es el tema de los doblajes ¿A qué voy? No es un secreto para nadie Dentro de la comunidad latina Que es a quien le estoy hablando Eso espero Que los juegos de Call of Duty Tienen un doblaje asqueroso Tiene probablemente El peor doblaje En la historia Por lo menos En el mercado De los juegos triple A Si de español latino Estamos hablando En el español España también Pero en el latino Es una cosa horrible Son de lo peor Son asquerosos Son deleznables Son un irrespeto Contra nosotros Tal vez Modern Warfare No fue tan feo Eso es verdad Creo que Call of Duty Ghost Fue el mejor Pero no es un secreto Que está mal Y otra cosa Y ya fue haciendo lógica No es un secreto Para nadie Tampoco Que Halo Y Gears of War Tienen de los mejores Doblajes latinos Gears of War Más que Halo Pero ambos Tienen doblajes Brutales Entonces Algo Se le debería pegar A Call of Duty De esto Si Microsoft Va a empezar A meterse ahí Algo que tiene que hacer Para arreglar eso Microsoft es una empresa Muy cercana Con nosotros Con el mercado latino Diferente de Playstation Que son unos hijos de puta Y solo piensan En los españoles O en los gringos Nada más En cambio Xbox Si es muy cercano A nuestra comunidad Cosa que me encanta Quiere decir Que los juegos De pronto Nos van a escuchar más Que empiecen con detallitos Como ese Yo no lo veo mal Que empiecen con detallitos Como ese Ya vamos por muy buen camino Y la vaina es que no es difícil Lo que les digo Call of Duty Ghost Nos demostró que se puede tener Un gran doblaje latino Pues el juego era básicamente Call of Duty Hecho Latinoamérica Entonces era imposible Que no lo tuviera Pero yo creo que ese puede ser Un buen paso hacia adelante Ya luego veremos Que otras cosas Puede adaptar Call of Duty De ese entorno Y el último punto Que les quería tratar En este video Y tal vez el más espinoso Esto no lo he visto Que nadie lo haya comentado De momento Lo que les digo Son meras especulaciones Pero pues Algo les tenía que traer En el video Más allá de la mera noticia Y es el tema De Call of Duty Mobile ¿A qué voy con el tema De Call of Duty Mobile Naranjito? ¿De qué estás hablando? No es un secreto para nadie Que junto a... Ya estoy diciendo mucho Esa frase Y bueno Creo que es del saber común Que Call of Duty Mobile Junto con Warzone Son los que tienen La saga donde está Todavía con vida Y en un lugar De recaudación Y de todo esto Muy bueno Que sí Que Vanguard Ha sido el que menos Ha vendido en la historia Pero ya vendió Más que Battlefield Amigos O sea Las cosas como son O sea Para hacer un Call of Duty Vendió mal Para hacer un juego Vendió muy bien O sea Nada que hacer Pero entonces O sea Yo La verdad No creo Que Microsoft Porque veo que todo el mundo Dice Microsoft Yo no sé por qué dicen Microsoft Inbéciles ¿Qué les pasa? Tontos del nado Yo no creo que Microsoft Deje pasar la oportunidad De tener un juego Tan brutal Y con tanto mercado posible Con tantas cosas Y oportunidades Para explotar Como lo es Call of Duty Mobile En PC En su plataforma Y quién sabe En Xbox No sé Yo se la suelto ahí No hablo de emuladores Ni nada Un juego Oficial Un port Hecho para PC Bien hecho Bien hecho No a lo GTA Bien hecho Lo que les digo No sé si Xbox También entraría En ese negocio En esa baraja Ojalá que sí Ojalá que sí Sería como el Call of Duty Online Que tanto hemos esperado Pero occidental Legal Sin trabas En español O sea Sería brutal amigos Creo que es todo Lo que todos estamos esperando Desde hace ya un tiempo Lo que les digo No creo que sea exclusivo El mercado de Call of Duty En Play es muy amplio Pero Pero es que puede salir Puede que Microsoft Ahí metiendo Pullitas Además amigos Microsoft Todos los juegos Que ha comprado Es que Piensen en Mojang Cuando compró Mojang Mejoró Minecraft A unos niveles brutales Y estoy seguro Que va a ser lo mismo Con Call of Duty Estoy seguro Que va a ser lo mismo Con Overwatch Que Overwatch Es donde más Tienen que trabajar Porque Overwatch La gente habla Que Call of Duty Está muerto La gente no sabe nada Overwatch Está muertísimo Está muertísimo De pronto lo arreglen Quien sabe No lo sabemos Eso Lo que les digo Son meras especulaciones Amigos Pero quiero eso amigos Quiero que me dejen abajo En los comentarios Sus opiniones Ven con buenos ojos Que Microsoft Ya ha comprado Xbox Y que Microsoft Ya ha comprado Activision Déjenme toda su opinión Abajo en los comentarios Vamos a ver amigos Y quiero que me demuestren Mucho apoyo En este video Porque les estoy pensando Traer videos De Call of Duty Mobile Que pueden venir Muy frescos Muy frescos Entonces quiero ver Mucho apoyo En este video Y nada amigos Muchísimas gracias A todos los que están Viendo este video Porque sé que ya La noticia fue cubierta En todos los canales De la comunidad Entonces yo Vine aquí Un poquito tarde Ya saben que soy Un poquito lento Pero trate de darles Un poquito De aportarles algo más Algo distinto Algo que no hayan visto En los demás videos Entonces nada amigos Muchísimas gracias Y nos vemos No sé si mañana Pero nos vemos después Chao chao ¡Woo!